Oración para hoy Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Lectura de 2 Pedro 3 versículo 13 Hoy dirigida especialmente para ti. Ahora, oremos juntos. Señor nuestro Dios Padre amado, que reunidos estemos en tu luz. Por medio de tu Espíritu, fortalece nuestros corazones para aferrarnos a ti, porque permaneces como nuestra ayuda, nuestro consejo y nuestro consuelo durante toda nuestra vida y por toda la eternidad. Envíanos a Cristo Jesús, el Salvador del mundo, y concede que, una y otra vez, podamos encontrar novedad de vida por medio de Él. Concede que nos concentremos en Él, quien ha resucitado de entre los muertos y ha de venir otra vez para completar la obra que comenzó en su vida en la tierra. Señor Dios Padre amado, recordamos tu promesa y permanecemos contigo. Tenemos poca fuerza y así como estamos, no puedes lograr nada a través de nosotros. Sólo tú puedes cumplir tu promesa por medio de Cristo Jesús, a quien enviarás para terminar tu obra con su llegada final. Amén. Señor Jesús, que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad, para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento. Enseñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. Presentante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido con mi corazón que cuides de las personas que amo, donde quiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche sienta la satisfacción de un día bien vivido. De la mano tuya y de tu amparo. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso Yo me comprometo a reunirme ante tu luz por medio de tu espíritu, recibir tu ayuda y consejos, porque tú eres mi consuelo para toda la vida y así me das la fuerza que necesito. Amén. Amén.